Les voy a contar algo que he sentido en los últimos meses, pero que en los últimos días se ha grabado más. Ustedes hacen parte del canal, entonces siento que tengo que contarles esto y quizás hasta me puedan ayudar. Ustedes saben que a mí me encanta leer, agarrar los libros, sentirlos, ir al fondo de las historias para saciar este deseo de saber más de las obras literarias. Y yo sé que a ustedes eso también les gusta, les gusta que haga análisis profundos, que en el blog analice bien, investigue, ponga las fuentes, que haga listas de reproducción con canciones relativas o relacionadas con las obras literarias que leo. Y hay otra cosa que yo sé que a ustedes les gusta y a mí me encanta, pero con esta pandemia y por otras razones también, me ha sido imposible hacer. Y en realidad tengo que decirles que ya no aguanto más, ya estoy cansado y esto no puede seguir así. Yo me voy. Me voy para Cartagena y fue puta hablarles del amor en los tiempos del cólera. Hey, que más lectores, yo soy Luis Miguel, el creador del estante literario. Imagínense que en los últimos días he estado leyendo con mi club de lectura, el CLE, El amor en los tiempos del cólera, esta fantástica novela de Gabriel García Márquez. Y leyendo la obra y viviendo la historia de amor de Florentino Ariza y Ferminadas en las calles de Cartagena, no he podido parar de imaginarme en cada página que pasó cómo sería recorrer la heroica y contarles a ustedes todo sobre el amor en los tiempos del cólera, desde el mismísimo lugar donde ocurre. Ustedes saben que a mí me fascinan los viajes literarios, ya he hecho algunos en Praga con Kafka, en Budapest con Sandor Mara y en Ciénaca con García Márquez y yo sé que a ustedes también les encanta. Algunos de esos viajes los hice en mi anterior trabajo que me permitía viajar y pagar estos gastos de viaje, pero ahora que renuncié hace un año para dedicarme completamente a hacer contenido literario, esto se ha vuelto muchísimo más difícil. Así que ya no tengo muchos recursos y además esta pandemia no permitió mucho salir, así que tuve la idea, ya que ahora podemos tener un poco más de libertad de movernos, de crear un financiamiento colectivo en Baki, donde todos podremos unirnos para hacer posible este viaje literario que vamos a hacer juntos. Ahí en Baki, que les voy a dejar el link en la descripción, pueden dejar su granito de arena, hacer posible este proyecto y además llevarse algunas recompensas muy interesantes que pueden ir a ver ahí. ¿Se imaginan ese video en Cartagena sintiendo la brisa del mar, viendo el color de esa hermosa ciudad amurallada mientras hablamos de esta obra de Gabriel García Márquez? Fantástico. Así que si ustedes quieren unirse y pueden hacerlo, vayan a Baki en el enlace en la descripción para que todos nos unamos para hacer esto posible y que miles de personas en el futuro lo puedan disfrutar. Ustedes no se imaginan la cantidad de ideas fantásticas de contenido que tengo, todo lo que pienso hacer para que vivamos juntos esta experiencia, que conozcamos Cartagena y además también esa Cartagena del amor de sus tiempos del cólera. Les dejo entonces el link al financiamiento colectivo Baki aquí, donde sugerí algunas formas de ayudar, pero de todas maneras si ustedes quieren dar menos o más también lo pueden hacer con un aporte personalizado. Muchísimas gracias por escuchar este mensaje, por seguir el canal y sobre todo muchísimas gracias de antemano a todos aquellos Baki que apoyan este proyecto y lo van a hacer realidad. Nosotros nos vemos en el próximo video, les voy a ir contando los avances y hasta entonces, buena lectura. Chao. Chao.